Las oraciones y la fe fueron las mejores acompañantes de Patricia Nieto, esposa de Sigifredo y de Nelly de Tobón, madre del exdiputado durante los últimos tres meses. Aferradas a Dios y confiando en su inocencia, afrontaron este segundo proceso difícil en sus vidas, en el que nuevamente Sigifredo fue privado de la libertad y esta vez acusado de delitos como homicidio, perfidia, toma de rehenes y rebelión. El perdón siempre ha existido en mi mente y aún desde niño a él se le enseñó eso de que uno tiene que perdonar porque la muerte del papá de él tenía tan solo nueve meses y fue una muerte violenta y por lo cual yo tuve que ser la mamá, el papá y sobrellevar todas las dificultades que vinieron para sobrevivir. Lo que Dios hace, el hombre no lo puede deshacer y ese es el resultado. Gracias a Dios, dentro de todas las situaciones, Sigifredo logró demostrar su inocencia. A pesar que Sigifredo fue beneficiado con las medidas de detención domiciliaria luego de un mes de permanecer en los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá y pudo compartir con su familia en medio del proceso, la tranquilidad y la satisfacción ahora son mayores. En medio de tantas dificultades, todo lo que hemos sufrido, porque estos tres meses han sido muy difíciles. Sigifredo López estuvo en cautiverio en manos de la guerrilla de las FARC siete años luego de ser secuestrado, junto con once diputados más y tres meses privado de la libertad por decisión de la Fiscalía. Su familia desea que no continúe en la política, sin embargo, respetarán su decisión. Es mucho lo que hemos sufrido. Por ser políticos, lo secuestraron y por ser peligroso político, lo han caluniado, infamias y calunias, todo eso ha sufrido por causa de la política. La familia del exasambleísta agradeció a quienes creyeron en su inocencia y aportaron para reclamar justicia. Gracias por ver el video.